Oiga, escúcheme bien Eso quisiera decirle, pero lo vio lejos Ay, ya yo no sepa que sigo echándome mentiras Si todavía me haces al dedo andarte No pudiera olvidarme de ti Ay, me vuelvo un hoyo Duro, 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 duro Ay, así yo intenté, siempre va a ser mi traga Me vuelvo un hoyo, me vuelvo un hoyo Así yo intenté, siempre va a ser mi traga Como dijo el casí Me vuelvo un hoyo, me vuelvo un hoyo Me vuelvo un hoyo, me vuelvo un hoyo Así yo intenté, siempre va a ser mi traga Me vuelvo un hoyo, me vuelvo un hoyo Toca de echarle el pensimiento Para mi hermanito Rubén Carbonez Que llevan el aire, mi compadre Hoy sí vamos a beber Lo quiero, lo quiero Listo lo acepto, está bien Si me interesa Y no me ha dejado empezar una vida de nuevo Siempre que pienso que tú ya has pasado la historia Cuando ya estoy cantando victoria Te apareces y vuelvo a sufrir Me vuelvo un hoyo, me vuelvo un hoyo Ay, así yo intenté, siempre va a ser mi traga Me vuelvo un hoyo, me vuelvo un hoyo Ay, así yo intenté, siempre va a ser mi traga Como dijo el casique Me vuelvo un hoyo, me vuelvo un hoyo Me vuelvo un hoyo, me vuelvo un hoyo Delíqueselo a la comarecati Carbonez con cariño Eso es la traga de mi compadre, de mi compadre Gracias, 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 gracias